Médico Militar Mi ingreso como médico militar al Ejército Nacional es en julio de 1999. Cuando entramos a estas unidades élite, porque era la élite en ese momento, realmente creo que no sabíamos a qué nos enfrentábamos y cuál era el nivel del compromiso que íbamos a tener como médicos militares. Pero el objetivo principal era la atención de los heridos y la evacuación. Muchas veces evacuaciones helicoportadas, implicando un riesgo por supuesto para todo el equipo que hacía la evacuación y en ocasiones, dependiendo del tipo de operación que se realizaba, estábamos con el puesto de mando adelantado, donde estaba el comandante de la brigada y pues llevaba todo su equipo de apoyo, el médico era parte de ese equipo de apoyo y desde ese sitio, muy cercano al área de operaciones, teníamos que hacer atención de heridos y evacuación de heridos. El principal temor era que si ibas en el helicóptero impactaran en el helicóptero o que inclusive fuera derribado, porque pues en esa época el conflicto era bastante, la intensidad del conflicto era importante. A partir de eso, se decide que el médico debe utilizar un fusil y que definitivamente tiene que asumir el rol de ingresar con un fusil a un sitio donde se esté presentando cercano a un combate o así fuera a través de un helicóptero, entrar a un área donde se pudiera realizar una evacuación de un herido. Se presentaron algunos compañeros situaciones en las cuales los helicópteros tuvieron fallas y cayeron, otros tuvieron atentados, en los cuales tuvieron que estar en la selva con el paciente herido y con el equipo del helicóptero mientras llegaban las unidades de rescate por ellos perfectamente 24 horas a riesgo de ser emboscados por los grupos terroristas contra los que se operaba en ese momento. Principalmente el área de operaciones en las que estuve con mis unidades eran operaciones contra las FARC. Cuando estuve en la Brigada Móvil 2, haciendo parte de la Fuerza de Despliegue Rápido, muchas de estas operaciones se realizaron principalmente contra este grupo terrorista y algunas operaciones que involucraban también el narcotráfico. La mayoría de heridos tenían que ver con amputaciones por el mismo mecanismo de lesión que se fue cambiando durante el conflicto. Al inicio y en ciertas situaciones eran combates de encuentro, pero la guerra cambia y la mayoría de heridos que empezamos a tener fueron productos de mina antipersonal. Luego el número de amputados era importante, lo que atendíamos en San Vicente del Caguán era un 90% personal amputado por este tipo de armas. La guerra ha venido cambiando y en este último año, por el proceso de paz y las negociaciones, hemos visto que ha disminuido de forma importante el número de heridos que nos llega al hospital militar. De hecho, el único UGATRA que nos quedaba activo, que es el de San Vicente del Caguán, se desactiva temporalmente, no sabemos si de forma definitiva, pero no han habido más relevos desde el 15 de septiembre de este año porque el número de heridos disminuyó, como te digo, en el transcurso de este año. ¡Gracias!